Tú que sabes de plataformas y de YouTube, no paga lo mismo. Permiso. El público... Que a mí él tiene más cuartos que sin nadie. En efectivo y en bienes. Pero más cara, pero deja de venir, de querer afrontear al público. Ah, pues mía. Porque afrontándole al público. Pero este es mío, este es mío. Él está afrontando a ustedes. Fue el ley del promoción que dijo. Pablo y baby, que te vayas de guachuliar. Negocié con él. Bienvenidos a los comentarios del Rey de la Calle. En esta ocasión vamos a calcular lo cuarto ajeno. Vamos a hablar del dinero de Cisnay versus Anuel AA. Para mí, en lo personal, mi opinión, ¿eh? Para que no me vayan a acabar, que ustedes privan el loco. Anuel tiene más cuartos que Cisnay. A mí sí me pueden acabar. A mí me acaban, me gusta que me acaben. Yo digo que Cisnay. Porque Cisnay la tiene en play todo el tiempo. Y no anda ni que con billetes da un dólar, como estos tigres. Cisnay anda con los billetes de así y así. Como dice el mayor, en el puente de la diecisiete tirando cuartos para arriba. Pero está bien, tú dices que Cisnay porque tú ves que él siempre la tiene en play. Es verdad, él siempre la tiene en play. Pero tú no ves, permiso, pero tú no ves que Cisnay gata a los cuartos. Porque yo puedo sacar un millón de pesos del banco ahora mismo y andar con un millón todos los días. Y por eso soy rico. ¿Cómo hay si este tipo dice que Cisnay no gata dinero? No, no, no. No dije que él no gata. No dije que él no gata. Dije que él lo muestra. Él muestra el dinero, pero tú no ves si él lo gata. Porque es lo que te dije ahora mismo. Yo podía al banco ahora mismo, sacar un millón de pesos y andar con ese millón diario y decir que soy rico. Pero quiero que sepan, Cisnay no sale de un street club. Ahí es que se gata dinero de verdad. Y ese pana no sale de un street club. ¿Qué te lleva a ti a pensar que Cisnay tiene más que Anuel? Manito, porque Cisnay no es un secreto. Los latinos están facturando mucho dinero ahora mismo en la música. Mucho dinero. Pero Cisnay del mercado anglo. Tú no has visto a Anuel en Holanda llenando un masivo. Cisnay estaba hace poco allá y llenó un masivo ahí en Holanda. No, está bien. Donde no hablan español. Es el público que da dinero de verdad. Sí, pero yo creo que tú estás olvidando los contratos millonarios que Anuel AA últimamente ha firmado. Inclusive antes de ayer firmó un contrato de más de 10 millones de dólares. Con una casa de apuestas. No tengo el dato si fue 10 millones de dólares, Rey. Espero que tú tengas los datos precisos para sustentar eso que tú estás diciendo. ¿Por qué? Pero que eso está ahí. 10 millones de dólares. Eso está en las redes. 10 millones de dólares. Pero eso está en las redes, hermano mío. Lo que pasa es que ustedes son de las personas que se llevan simplemente de lo que ven. Ustedes ven a Cisnay, y no critico que no sea millonario, es millonario. Pero ustedes ven a Cisnay que muestra carros, que muestra Richard Mill, que muestra dinero. Señora, a veces todo eso es marketing, hermano mío. Y hay ricos de verdad, hay ricos de verdad, que no hacen esos paquetes. JC, permíteme, permíteme, por favor, porque tengo que aclarar tus puntos. JC es millonario, millonario, millonario. Y tú no ves JC haciendo esos paquetes con un Richard Mill de 500 mil dólares. JC acaba de dar 5 millones de dólares por un reloj personalizado, hermano mío. Pero si hablamos de eso, Cisnay solamente en una cadena, tiene más de un millón de dólares. No, pero tú te hablas de un millón de dólares, hermano. Solo en una cadena, no hable vaina. Mira, primero, Cisnay tiene más dinero que Anuel en prenda, en efectivo. Ya por ahí tú sabes, en Montura. Ya por ahí me dijeron el dato. Lo mismo carro, lo mismo carro que tiene Cisnay, Anuel. Espera, ustedes saben, y yo soy el que más sé. Por ahí ya me llegó el datico, que Cisnay está más duro que Anuel. Real. Pero mi hermano, lo que pasa es, mira, mira lo que pasa con Pink Music. Pink Music ha visto que en esta nueva cepa de Cisnay le ha comprado relojes a Jailin, le ha comprado prendas a Jailin. Señores, esos son marketing. Esos marketing, yo he dicho que se lo ha comprado. Yo solo sé de un principio que es marketing. Tú estás diciendo que el yo de Macquarie. No, pero tiene... Anuel, te aseguro a ti que le regaló más cosas a Jailin que a Cisnay y no fueron visibles. Anuel le hizo más regalos a Jailin que... Es que tiene que hacer. Y no es como ha sido Cisnay. ¿Quién es el papá de la hija de él? ¿Cisnay o Anuel? Y no lo ha hecho como lo ha hecho Cisnay, que lo ha hecho público. Esos son regalos de verdad. Lo de Jailin ahorita de Cisnay se puede desaparecer. Eso es mercadeo de una canción. Incluso, se lo digo aquí porque yo tengo la fuente de todo. Ese reloj de Richard Mill que le regalaron a Jailin, eso es mercadeo. Eso no es de verdad para que no se lleven de eso. Ey, mando mío, yo le voy a explicar lo que pasó con ese reloj. Mira, ese reloj... La Jiguagui, todo eso es mercadeo. Mira, ese reloj se lo pudo haber regalado Cisnay a Jailin. Se lo pudo haber regalado, sí. Eso yo no lo voy a poner en duda. Pero señores, sabemos que la música en el mercado anglo... Tú dices que le va a regalar a Jailin 500 mil dólares. No, pero observa, hay que ver qué tipo de contrato, qué tipo de negociaciones se están haciendo con esa producción que se hizo. Ahí estamos hablando. Tú me entiendes, porque puede ser, por ejemplo, que es un adelanto. Puede ser que ellos van a grabar un álbum entre ellos. O puede ser que Jailin le deba 3, 4 canciones más Cisnay. O sea, todo puede pasar. Y son estrategias para que el público entienda otra cosa. Ahora, Cisnay tiene dinero. Pero no sé si tú recuerdas que Cisnay cuando se lo dio de la cárcel, lo que le dieron fue 5 millones de dólares. Un adelanto que él mismo lo dijo, que pidió 5 millones de dólares. O sea, entonces, Cisnay va a vivir haciendo todo lo que hace con 5 millones de dólares sin tirar música. Explícame eso, tú eres el que más sabes. Espérate, Cisnay en lo digital está facturando mucho dinero. Pero ojo, él no facturaba porque todas las canciones que él tiene, él no generaba un peso porque él la tenía vendida. Porque él hizo un mal negocio, él lo dijo. Pero ya después de que él salió de la cárcel, Cisnay sí ya era dueño de las canciones que él tiró de ese entonces, de los master. Y tú sabes los millones de dólares que generaron esas canciones cuando él salió. A nivel digital, millones de dólares. Y por show, Cisnay, está cobrando un millón. ¿De dólares? Por show. ¿Y Anuel? Va a seguir, loco, coño. Usted se debe echar la tarjeta. Anuel está cobrando como 400 mil dólares, loco, por show. Bueno, mira, yo prefiero cobrar 400 mil dólares, como tú dices que está cobrando Anuel, y hacer en el año 7 y 8 conciertos. ¿Quién supera más el millón de dólares ahí? Lo supera él. Entonces, ¿cómo tú te atreves a decir que Cisnay tiene más cuarto que Anuel? Ahora te voy a decir Cisnay. Que Cisnay haga más bulto es otra cosa. Hasta ahora Cisnay es que va a empezar su gira. Eso es lo que pasa. Anuel está haciendo una gira. Cisnay no ha hecho gira. Cisnay no ha hecho gira. Recuerda que Anuel dijo que ya Anuel quemó la etapa, señores. Recuerda que la fama, el dinero, el lujo, tiene una etapa. Ya Anuel lo dijo. Ya él quemó la etapa del fronteo con prenda, del fronteo con los carros, del fronteo con relojes. Señores, hay etapa... Él está fronteando ahora con la foto de Carol G. Hay etapa de los artistas. Lo golpearon duro. Fue un golpe duro para él, porque sé que tiene sentimientos, de parte de Jailín con Cisnay, y de parte de Caro con Feige. Pero esas son cosas que ahí no lo van a abaratar, hermano mío. No, claro. Esas son cosas que Anuel lo que le están haciendo es fortalecerlo. Mira qué le hizo. Tidieron esa foto el mismo día los dos juntos y él le salió con un contrato de 10 millones de dólares. No, pero incluso... Entonces, ¿en qué le afecta eso a él? Si es lo que quiere que esté produciendo. No, Anuel, Anuel que sigue. Él está bien. Él está bien, pero lo que le aconsejo que eso ya de Feige, Bain y Carol, como que le baje ya eso para que el público no se canse. Y él mismo se está mercadeando con ellos. Porque mira como él habla con un t-shirt, con la foto de Feige. O sea, es para que tú veas que Anuel se está burlando de ellos, hermano mío. Sí, yo estoy claro. De los cuatro. En su cara, hermano mío. Las leyendas nunca mueren. Él lo dijo en un álbum. Y Anuel es una leyenda viva, hermano mío. Anuel, por más que le quieran tirar, Anuel es un guerrero de PR plantado en 20. Hizo cárcel. Salió de la calle siendo número uno, con un algo exitoso. Ha grabado con todos los grandes. ¿Qué más tú quieres que te diga? Ha hecho contrato a un millonario. Tiene un sinnúmero de empresas. Eso que pasó con Fabián. Que tú supiste lo que pasó con Fabián, que Fabián lo estaba estafando. Sí. Según informaciones. Anuel lo cogió chilling eso. Para que tú veas que el dinero no es el problema, que es el loco de chilling. Ahora, que le tú... El loco de chilling, eso está en demanda. Está en demanda, hermano mío. Pero una persona que no tenga... Oye, fue par de merones. Pero escucha, una persona que no tenga el poder económico, que no maneja el poder económico que maneja Anuel, tú ves ahora mismo llorando. Y Anuel anda por ahí de lujo en lujo. Y que Anuel acaba de hacer un contrato nuevo con una diquera. O sea, par de merones más. Y entonces, hermano mío, ¿cómo me gustaría decir que Six Nights del mercado anglo? Ahí es que está el dinero de verdad. En el público angloamericano es que está el dinero. Y el público europeo, que ese público es de Six Nights totalmente. Mira, yo voy a hacer una apuesta. Ustedes, digan. Díganle ustedes. Oye, voy a hacer una apuesta. Yo apuesto mi cadena, que esta es la más cara del movimiento. Esta es la cadena más cara del movimiento de República Dominicana. Yo apuesto mi cadena, con lo que tú quieras, y con cualquier persona del público, que Anuel tiene más cuarto que Six Nights. En efectivo y en bienes. No tiene más cuarto que Six Nights. Yo apuesto lo que tú quieras. Yo, lo digo. Mira, hagan que el rey pierda la cadenita. Que tú ves, que tú de mamá lo que me senta, hermano. El rey está fronteando ahora con la cadena. Bueno, es de la más cara. Pero está bien, ok. Yo sé que la más cara del mercado del República Dominicano. Yo sé que la más cara, pero deja de venir, de querer afrontear al público. Por mí. Porque afronteándola al público. Pero usted es de mí. Él está afrontando ustedes. No se dé meter presión desde... Pero si no lo hace. No se dé afronte a este hombre. ¿Diago Osignay? No se... Mira, este un día está con Dios, y otro día está con el diablo. Porque el otro día acabó Anuel. Porque palambón, búscalo, te paga. Usted lo curlambó, Anuel. El otro día, hace como un mes, búscalo ahí, el video, que hablamos de Anuel y Karol G. Y él acaba Anuel. Y ahora se lo está. No, no, no. Ahora le está bajando el círculo a Anuel. Te equivocamos. Para que vean como este pana. Ahora dice que el pa'el Anuel tiene más corto que Six Nights. Es la verdad. Six Nights el duro en esta vuelta, para que estén claro. A nivel monetariamente, mira. ¿Qué tiene Six Nights que no tiene Anuel? A nivel de vehículo está más ready que él. Concha abusada. A nivel de prenda, le pasó lejos. Dime qué vehículo tiene Six Nights. Y a nivel de efectivo, también se lo robió. ¿Qué vehículo tiene Six Nights que no tiene Anuel? Manito. ¿Qué vehículo tiene Six Nights que no tiene Anuel? Anuel lo que tiene una vaina, o sea, como una vaina. ¿Tiene un Bugatti? Él vendió el Bugatti. Está bien, lo vendió. ¿Tú dices que lo vendió? Vendió el Bugatti. Está bien, tenía un Bugatti, Anuel. No, no, no. Permiso. No, manito, el preto no tiene a Bugatti. El que tiene a Bugatti era Bad Bunny. ¿Qué? No tenía un Bugatti. Ah, pues este tipo está loco. Va a probar a ver si él sabía. Hermano mío. Yo estaba chinchando a ver si sabía. ¿A mí chinchando? A ver si era verdad que él sabe lo que está hablando. Anuel tenía su Bugatti. Un Bugatti. Y vendió el Bugatti para comprar esa vaina que tiene ahora. El tanque guerra que anda ahora. Hermano mío, pero adelantado al tiempo que andamos. Es pegando bolas. ¿A quién? ¿Qué? ¿Qué andamos? Andamos, adelantado al tiempo. Y este tipo ya está pegado. ¿Qué andamos? La verdad, hermano mío. ¿Qué andamos? ¿Y tú andas montado ahí? Este tipo es un tabú. Un tabú que lo hay. Mira, mira, Big Music, el que más sabe de música, el que más sabe de trayectoria musical. El que más sabe de todo. Y el que más anda indagando. Bien, perfecto. Sidney no estamos diciendo que no tiene su dinero. No estamos discutiendo que no sea millonario. Lo que estamos diciendo es que Anuel está más ready. Yo digo que Anuel está más ready que Sidney. Señores, frontear con vehículos, relojes, prendes, dinero en efectivo. Ya no se usa. Porque si a eso vamos, ahorita JC, millonario hace rato. Y yo no lo veo fronteando. No tiene un Richard Mil. Tiene un reloj personalizado de 5 puntos millones de dólares, hermano mío. Eso es un fronteo. Eso lo sabemos. Y tú no lo ves haciendo mucho. Lo sabemos. Anuel, ya pasó el tipo de permiso. Que Anuel pasó esos casos. Hace dos meses pasó. Anuel, igual que Alcán, en La Maravilla. Ya pasaron la etapa del fronteo. Hace dos meses la que no la pasó a Anuel. Hace dos meses. Tú sabes que Anuel era uno de los raperos más fronteberos que había aquí. Pero hace dos meses fue que lo dejó. Un contrato millonario con la Ribu. Figo hablando. Un contrato millonario en la compañía de pelea. De UFC. De UFC. Para ayudarle. Un contrato millonario ahora mismo. De una casa de apuestas. Pero venga acá, hermano mío. Yo soy Máquel Rey. Pero hermano mío, tú me estás... ¿Y qué ha hecho Cisnai? ¿El dinero de Cisnai de dónde viene? Cisnai genera mucho dinero de los digitales. Sí, pero explícame. Cisnai genera mucho dinero de los digitales. ¿Y Anuel no? Anuel, claro. Entonces, hermano mío. Pero Cisnai y otro público no pagan lo mismo. Tú lo sabes, Rey. Mira. Tú que sabes de plataforma y de YouTube, no paga lo mismo. Permiso. El público americano paga más. Déjame tu comentario aquí. ¿De quién tiene más dinero? Si Anuel o Cisnai. Que los leo. Póngalos por aquí. Vamos, vamos. Vamos, soltá eso. Vamos, coño. Lé del Promotion. Negocien con él. Negocien con él. Negocien con él. Negocien con él.